¿Cuál? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la bolsa? ¿Qué tiene? ¿Ropa? ¿Le vas a colorear? ¿Qué tiene? Aquí tienes muchas fotos tú y la mano ¿Qué carajos es esto Gaby? ¿Por qué es tan enorme? ¿Quién va a pagar Gaby? ¿Nel? No vas a ordear Mi primera vez en el super A ver voltearme Voltearlo, quiere ver a los señores Voltearlo, quiere ver a los señores Madero Madero, Carmen Con mis 33 suscriptores ¿Estás listos? Ando caminando con un flow violento ¿Puedo también cambiar la laguna? No había visto eso De la lote ¿Vamos a las de acá? Adiós Mierda Acá le muevo un pie. ¿No tienes miedo los perros? Alessandra, ¿sí te gusta la casita? Sí. Está padre, ¿verdad? Guau, tiene un carro adentro. ¿Hace cuenta que parqueaste un trailer, tío? Ya quedó. Sí, ya. Vamos a hacer un hotel. Para arriba. Ay, no. ¿Cómo estaba la comida, don Coche? Ah, me eché un cafecito. Ah, bueno. Ahí les va la foto, a ver. Espacio, ahí. A ver, ahí les va la foto. Ahí va, ahí va. Una, dos, y tres. Una. Alessandra, dos. Alessandra, 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 Alessandra. Y Alessandra, tres. Bueno. Alessandra, 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 alessandra. Bueno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miguel Lerdo de tejada, mi compa ¡Súbe, sube, sube, sube! Puro vacilón Puro vacilón Puro vacilón Puro vacilón Puro vacilón Puro vacilón Puro vacilón